Pasan los años inventándonos con la fuerza de un volcán Pasan tormentas azotándonos pero la calma siempre llegará Cuando estás cerca y siento tu amor la tristeza se va de mí Y caminos abrirás y en el desierto me guiarás Pusiste estrellas dentro de mí y me cuidaste donde yo fui Pusiste sueños dentro de mí y a susurros dices yo creo en ti Y no te importa si me perdí porque siempre estás ahí para mí Pasan las pruebas reiniciándonos y en un sol que habría en mí Pasan las noches en soledad pero tu promesa llegará Y caminos abrirás y en el desierto me guiarás Pusiste estrellas dentro de mí y me cuidaste donde yo fui Pusiste sueños dentro de mí y a susurros dices yo creo en ti Y no te importa si me perdí a veces Y no te importa si me perdí a veces Porque siempre estás ahí para mí